Amigos, estamos ya en lunes 17 de octubre. Hoy se celebra San Ignacio de Antioquía. El texto de hoy dice así. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo un gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esa misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que está el Señor y le piden que intervenga para que comparta la herencia. Pero ¿Quién me ha puesto juez para distribuir herencias? Dice Jesús. ¿Quién me ha hecho juez a mí? Y luego empieza con una parábola como para decir, mire, no se esté preocupando de las cosas materiales, no esté angustiado por las riquezas de este mundo, más bien busque riqueza ante los ojos de Dios, que es hacer el bien al pobre aquí para tener riquezas en el cielo. Y pone esa parábola famosa de este hombre que tiene una gran cosecha y dice, ah, la tengo bastante cosecha, ¿qué puedo hacer? Voy a tirar mis graneros, voy a construir otros más grandes para que tenga toda esa cosecha. Y ahora sí voy a descansar y ahora sí voy a disfrutar. Como quien dice, ahora sí me voy a dedicar tiempo. Y dice, insensato, hoy te vas a morir. ¿Para quién trabajaste? ¿A quién le va a quedar todo eso? Eso pasa a la gente que pone en primer lugar la riqueza material y las cosas materiales, y a Dios en segundo lugar, y al prójimo y al necesitado en segundo lugar. Solo pienso en mí, en yo-yo, solo pienso en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo nada más, mi yo. Y estoy en un afán de poseer cosas materiales, y cuando creo que las voy a disfrutar y me voy a dar tiempo, puede hacer que mi vida se esté ya terminando. Tenemos que aprovechar el tiempo para guardar las riquezas que realmente son las más importantes. Al hacer el bien, tengo riquezas en el cielo. Al hacer el servicio a los otros, logro riquezas allá en el cielo. Porque las riquezas de esta tierra se acaban, se pierden. En otra parte del Evangelio dirá, el ladrón se la roba, el moho lo corrompe. No, usted guarde riquezas donde no hay ladrones, donde el moho no va a corromper nada que es en el cielo. Sepamos orientar nuestra vida a lo más importante, la riqueza espiritual.